A continuación, podremos ejemplificar con algunos ejemplos para ilustrar el concepto de campo según Pierre Bourdieu. 1. Campo académico. Este campo se refiere al ámbito de la educación superior, que incluye universidades, facultades, departamentos académicos, revistas académicas, conferencias, etc. En este campo, los académicos compiten por reconocimiento y prestigio a través de publicaciones, investigaciones y otras actividades intelectuales. 2. Campo artístico. Este campo abarca las instituciones y prácticas relacionadas con el arte, como galerías, museos, teatros, editoriales de arte, etc. Los artistas, críticos de arte, curadores y otros profesionales luchan por el reconocimiento y la legitimidad dentro de este campo a través de la producción y exhibición de obras de arte, así como de la participación en eventos culturales relevantes. 3. Campo deportivo. En este campo se incluyen todas las actividades y organizaciones relacionadas con el deporte, como ligas deportivas, clubes, equipos, entrenadores, etc. Los deportistas compiten por el éxito y la fama a través de su desempeño en eventos deportivos y la acumulación de logros y títulos. 4. Campo político. Este campo se refiere al ámbito de la política, que incluye partidos políticos, instituciones gubernamentales, grupos de presión, medios de comunicación, etc. Los políticos compiten por el poder y la influencia a través de elecciones, campañas políticas y la formulación de políticas públicas. 5. Campo empresarial. En este campo se encuentran todas las actividades relacionadas con los negocios y la economía, como empresas, industrias, mercados financieros, etc. Los empresarios y ejecutivos compiten por el éxito económico y el liderazgo dentro de sus respectivos sectores a través de estrategias empresariales, innovación y la obtención de beneficios. Estos son sólo algunos ejemplos de campos sociales según Bourdieu. Cada campo tiene sus propias reglas, normas y jerarquías de poder, y los individuos que participan en ellos buscan obtener ventajas y recursos simbólicos o materiales dentro de estas estructuras sociales. 2. Ejemplos para ilustrar el concepto de hábitus según Pierre Bourdieu. El concepto de hábitus de Pierre Bourdieu es fundamental para comprender cómo las estructuras sociales influyen en las acciones y percepciones de las personas. Aquí tienes algunos ejemplos para ilustrar el concepto de hábitus. 1. Gustos y preferencias culturales. El hábitus influye en los gustos y preferencias culturales de las personas. Por ejemplo, una persona que ha crecido en un entorno donde la música clásica es valorada y promovida probablemente desarrollará un gusto por este tipo de música, mientras que alguien que ha crecido en un entorno donde predomina la música popular tendrá preferencia por este tipo de música. 2. Hábitos alimenticios. El hábitus también puede influir en los hábitos alimenticios de las personas. Por ejemplo, una persona que ha crecido en una familia vegetariana es más probable que adopte una dieta vegetariana debido a las normas y prácticas familiares que han internalizado a lo largo del tiempo. 3. Formas de vestir y comportamiento. El hábitus puede influir en las formas de vestir y comportarse de las personas. Por ejemplo, alguien que ha crecido en un entorno donde se valora la formalidad y el respeto por las normas sociales puede adoptar un estilo de vestir más formal y comportarse de manera más conservadora en comparación con alguien que ha crecido en un entorno más relajado y permisivo. 4. Perspectivas políticas y sociales. El hábitus también puede influir en las perspectivas políticas y sociales de las personas. Por ejemplo, alguien que ha crecido en un entorno donde se promueven ciertos valores políticos y sociales tenderá a adoptar esas perspectivas como propias, mientras que alguien que ha crecido en un entorno con valores diferentes tendrá perspectivas políticas y sociales diferentes. 5. Actitudes hacia el trabajo y el éxito. El hábitus puede influir en las actitudes hacia el trabajo y el éxito de las personas. Por ejemplo, alguien que ha crecido en un entorno donde se valora el trabajo duro y la dedicación probablemente tendrá una actitud positiva hacia el trabajo y se esforzará por alcanzar el éxito en su carrera profesional. Estos ejemplos ilustran cómo el hábitus, entendido como un conjunto de disposiciones duraderas adquiridas a través de la socialización, influye en una amplia gama de comportamientos, actitudes y percepciones de las personas en diferentes contextos sociales. Estos ejemplos 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 Estos ejemplos